¿Qué es la confianza de la ciudad? La confianza de la comunidad de la ciudadanía y creer en el campo que no es violento el campesino, porque el campesino es noble y honesto. Hay muchas cosas que conllevan a que la ciudad se acerque al campo. Por ejemplo, la infraestructura vial. Hay mucha comunidad que estamos muy alejados y muy lejos de la ayuda del gobierno nacional. Es muy importante la artistía de la gente de la ciudad, porque la gente no cambia el modo de pensar que aquí en la ciudad la comida es sana, porque no hay mucha gente. Los recursos que nos manda el gobierno se quedan por medio de los intermediarios. Nosotros estamos desprotegidos. Nunca nos ayudan con un transporte para traer esto. Siempre sale en el bolsillo de nosotros. Entonces nosotros exigimos al gobierno que nos deje trabajar como debe de ser. ¿Por qué? Porque se está inventando muchas leyes, muchos impuestos. O sea que nosotros trabajamos en el campo, pero a nosotros últimamente no nos queda nada. ¿Por qué? Porque lo poquito que vendemos es para pagar solo impuestos, impuestos, impuestos.